Como si de un manto se tratara, las ofrendas florales de los cientos de devotos que se han acercado a la Basílica de la Virgen del Prado lograba esta bonita estampa. Más de 10.000 claveles blancos a los pies de la patrona talaverana han vestido a la Virgen en la víspera de su día grande. Esta iniciativa promovida desde la Concejalía de Cultura y Festejos nace el pasado año y este ha logrado superar las expectativas, dada la gran participación con la que ha contado, camino de convertirse en uno de los actos principales de esta festividad. Creo que es un éxito de participación, por lo tanto agradecerle a toda la gente de Talavera que se vuelque, no ya con la Virgen que se va a volcar siempre, sino que se vuelque con las iniciativas que se hacen desde el Ayuntamiento para esta ciudad. Una buena acogida en la que los talaveranos y vecinos de la comarca se han volcado con la patrona. Muy bonito, está muy bonito todo. Que todo el pueblo de Talavera venga con una flor y se lo entregue a su reina me parece lo más bonito que se puede hacer. Hay tanta animación por aquí y además somos muy devotos de la Virgen del Prado. Maravilloso, todo lo que se atrae flores a la Virgen, lo mejor, lo más bonito. Atraer la ofrenda a la Virgen. Mucho Prado, voy a la Virgen, voy a la Virgen, pero hasta ahora no se ha hecho nada aquí y creo que la iniciativa es muy buena y muy bonita. No podía faltar el ambiente festivo a las puertas de la Basílica, uno de los escenarios principales donde el grupo folclórico La Candelaria de Gamonal se ha encargado de amenizar la jornada antes de realizar su ofrenda floral.